Arriba la mano, que no para el ambiente, con la mano arriba, con la mano arriba Eso, eso Y dos, y dos, y dos, y dos, y dos, y dos, y dos Y dos, y dos, y dos Cuando yo nací, dijiste esa mujer, no era para ti Perdóname, te lo tenía que decir Dora, 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 dora Esa dura, no arriba porque antes te metes Dora, no así tanto que te tienes en piel Dora, mira tu movilidad, te tienes en la altura Y me lo dices loca, vente Esa dura, yo te doy un meinte Esa dura, dora, dora Yo eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, me duele pa' mi brazo al aire Esa dura, mami, se sienten en la altura Y me lo dices, tú ves a los buenos aires Tampoco es rosa, vente a cantarosa Tampoco es rosa, muchas mujeres, pero solo es otra cosa Espero ser rico, eso de que te reposa Tampoco es mi cama y tampoco la mentosa Tienes el toque, toque, toque Tienes el material, elección especial Tienes el toque, toque, toque Dora, 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 dora Tienes el toque, 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 to Si quise ese amor que recorriaba para ti Déjame, me lo tenía que decir Dora, 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 Dora Esta, Dora, por lo rico a veces tú te vendías Dora, vas a estar de mi piel, de mi piel Dora, mira como abría, es verdad Dora, pero dime lo que me quesas Dora, pero te doy un veinte Dora, 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 tú debes pensar Otra como chupa, si no hay Ya que te la vemos, va y va y Tú debes pensar Otra como chupa, si no hay Pega te la vemos, va y va y Tú debes pensar Otra como chupa, si no hay Pega te la vemos, va y va y Tú debes pensar Otra como chupa, si no hay Pega te la vemos, va y va y Ocha, Dora Dora, 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 Dora Dora, 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 Dora Gracias por ver el video.